Pero yo la quiero así distinta porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Que feliz mi soledad Canta, canta, canta En dichas gracias a Dios te adorará Canta, canta, canta En mi vida blanca mientras mi alma llora Que fue traición de mujer, varón A quererte mucho, varón A desearte bien, varón A olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas ver A ver, de probar que risa me he tirado a mi Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Abrilillo, aguilillo, aguilillo, aguilillo ¿Por qué vas tan íntima? ¿Jumás chocolate que fin? Y no me canto en cubar Con la cachimba en la mano Jugando de noche y día Con mi amor y taladera Con mi amor y taladera Con la cachimba en la mano Jugando de noche y día Con mi amor y taladera Con la chimba en la moriría L, C, C L, C, C Esa marina Preciera ser parte de tu piel Tono de tu humor Agua de tu ser Y dejar de sentirme soledad Parte de tu y yo Hablame de ti 1980 Hablame de ti Háblame 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 de ti Y nos de la vida te perdí Por los caminos Voy llorando sin saber Si quererte voy a perder Por lo mucho que sufrí Por los caminos De la vida voy cantando Por los caminos De la vida soy feliz Por los caminos Abandonado Y sentirás Que la vida se te acaba Y así verás Que sin mí no males nada Ay, 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 ay